qué onda amigos pues aquí con otro vídeo de dragón manía y pues a ver no había subido vídeo por lo mismo que les había comentado que este que el evento no se me hacía tan interesante pero pues ya tenemos algunas cosas que mostrar primero bueno aquí este a miren si ya lo pasé pero este ya no ese ya no va a poder esta parte de que se me fueron algunos algunos turnos miren resultan que en la primera hasta la 2 está en la cuarta va pero está está en la quinta y está en la cuarta entonces pues no pude pasar el evento tan fácil y pues al final pues ya no puede si no me hubiera salido a la quinta llave o sea el quinto cofre que me saliera la llave por más rápido ha llegado aquí y me hubieran dado más estas joyas de ambas no dicen pero pues lástima que éste no no lo puede conseguir este dragón otra ponados vamos a pues ahí a ver ahora tengo en automático para bien pues no miren básicamente no va a poder hacer nada ya de aquí ya ya de nada me sirve este avanzar porque todo no voy a conseguir nada y vaya nos sigue dando pergaminos cuando los pergaminos esté pues ya servían al principio pero ahorita ya hay muchos estaría bien que que supusieran un nuevo poder y que vida aunque pida cientos de pergaminos pero bueno aquí ya y le quedan dos horas al bueno tres horas al evento que es este turno entonces ya no puede avanzar más luego tenemos aquí la más mora a bueno antes de eso les quería enseñar que bueno estuve comprando para la tener esta mega habitat ahorita se los tengo aquí porque este por el evento tenía que alimentar dragones ya pues voy a quitar por si no tenían esa información pues una mega habitat tiene capacidad de oro de 225 mil muy poco oro la verdad o sea este se me hace que es muy poco oro un hábitat de este calibre lo único bueno que pues le caben 12 dragones pero aún así no sé no se me hace tan bien porque pues miren si vemos aquí un hábitat de fuego nivel nuevo nivel 9 pero le caben 6 dragones la mitad y ya guarda 70 mil oro no pero bueno la de fuego es la el hábitat más más corriente no pero vamos por ejemplo está un hábitat de sombra o sea ya son 6 dragones y 100 mil entonces me están diciendo que un hábitat que ocupa lo de cuatro hábitats pequeñas este porque o sea si o sea si no está tan grande no sea no sea no sea en el espacio de ésta pues si no 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 caben este cómo se dice no caben cuatro o sea nivel 1 sí pero ya nivel 6 no pero lo que voy es que siento que saben muy pocos dragones y muy poco de oro el que cabe no ojalá y éstas se puedan después subir de nivel a ver qué que deciden hacer los compas estos de guindos ya otra que ya acaba el evento pues ya los voy a vender bueno tanto ya no porque pues sirve que vayan generando un poquito de oro pero los voy a vender todos estos menos el del mes que ya tengo varios de hecho yo si yo te ya tengo varios dragones del mes tengo aquí 4 entonces éste los voy a vender después no otra los estoy con sacando pues para aquí él la temporada no pero bueno por acá acabamos este pero ya los vendo y después ya voy a tener dragones que meter y nada porque les digo que otras de luego si me da mucha floja a entrar a dragón manía pero si quiero ya decorar mi isla porque nunca decoré esta isla este otra que se viene una nueva actualización no 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 investigado que más va a traer aparte de los dragones que por ahí subieron a instagram una una imagen pero ya necesitamos más islas pero si me gustaría una isla grande y ya para poder empezar a acomodar pero bueno está habita pues pues me gustó ya nada más falta esta otra pero bueno ésta se consigue con los dragones del mes ahorita ya tengo estas dos piezas creo a ver es esta bueno esta no sé si se las ha enseñado de la vida del amor que igual no sé que subirla de nivel vamos a mejorar la de una vez hasta nivel 3 que es 50.000 de oro y 3 dragones bueno vaya pues es un no sé y no tengo bien aquí tengo una pieza creo que la otra está por aquí miren aquí está la otra aquí está la otra pieza tengo que hacerle un huequito para cuando ya la vaya a armar tener donde ponerla pero pues me gusta cómo se ve no se ven llamativas está habita voy a ver cómo la acomodo me gustaría como que siento que ese estilo queda como por aquí pero bueno ya después lo veré ahora que otra cosa quería mostrarles a ver vamos a abrir cofres porque si se acuerdan aquí en el evento este divino ya saben que de los dragones que nos interesan pues a mí solamente se festó porque ya tengo a crono poseído entonces bueno aquí está aquí tengo a los dos no al poseído normal y el crono y ahora pues el plan es conseguir a efesto que bueno ese sí no lo tengo así que bueno vamos a abrir tendremos aquí estos 146 pases yo creo que sí lo que sí lo consigo sin problema con estos pases vamos a conseguir al dragón porque la verdad ya no creo que sea necesario al que si no voy a conseguir eso otro pero no procedo a menos que no se tenga suerte y me salga una de por 100 cartas no por 200 algo así y en esta ya nada más 14 cartas más y para los pases que tengo sin problemas eso tendría que no ser la suerte y me muy muy mal para que no salga pero como pueden ver comida bueno ya 200 mil de comida no sé conseguir el dragón no saber muy buena comida conseguió dragón ya saben que lo ocupo para el pase de temporada y bueno pues ya con esto ya conseguimos a efectos está vamos a seguir abriendo pues ya esté el único interesante es seguir consiguiendo comida no otros 150 mil de comida que pues es algo ellos a así que lo único que sigue escalando es el del conseguir comida que es como que pues lo único que seguimos necesitando para poder marxar nuestros dragones de allí en fuera pues el oro y eso de ahí tengo demasiado ya me los acabé pero antes de abrir esos resulta que estuve jugando aquí la mazmorra pensando que iba a necesitarlo para de festo pero pues no al menos vamos a ver si podemos conseguir al dragón de mosaico que no le que no le no hay jugado hasta que estoy viendo pensé que si le había avanzado un poco vamos a ver antes de eso déjenme ver si hay alguna oferta bueno no tenemos ninguna oferta bueno este dragón ya lo tengo que también el de gárgola al de reino ya lo tengo por ahí tengo un vídeo donde lo consigo bueno pues vamos a como quiera aunque tengamos pases de sobra aunque ya no nos sirvan como tal este pero si nos dan comida y dan buena comida imagínense 52 mil de comida es vale más que que comprar no sé oro no con las fichas extras así que bueno pues esto es igual tengo un montón entonces vamos por los pases aunque aunque les digo ya pues en la práctica no nos sirve de mucho no a menos que consigamos otro poseidón pero bueno pues a lo mejor y si me lo quedé si lo llegara a conseguir pero bueno ya no ya no es tan importante no obtener a este dragón a ver vamos para acá más pases otros cinco pases como quiera me los acabé todos para que ahorita que entre a ver pues los que tenga son el total no de que hemos conseguido otra cosa es que bueno pues ya les digo al final está ya acaba el evento voy a subir el vídeo este pero ya es bastante tarde aquí estaba ahí algo ocupado en otras cosas esto sí prefiero las quemas porque luego a lo mejor si me dieran se supiera que me dieran buena cantidad de comida sí pero luego capaz que me acaban dando algo que no me interesa no como o piezas de dragón no que ya ni siquiera voy a conseguir o decoraciones no que pues las puedo conseguir mejor por ahora así que esas 20 jamas que ya hemos sacado en estos cofres pues ya nos vienen bien a ver que para acá dos o tres cofres al principio pues es más tardado porque cuesta muy poco y seguir avanzando pero ya ahorita ya empieza a ser más costoso otro pase interesante para que hoy no me sale el dragón este vamos por las tres gemas bueno que tres gemas si ya se me hizo muy poco pero bueno también la energía me iría dos tres porque bueno nos sirve para conseguir este oro a mí otras 15 gemitas vamos a ver una gema se pasa de lanza cinco bueno no llevo ya el conteo pero si ya llevan algunas cuantas gemitas estoy a ver uh bueno y aquí ya he hecho esto porque pues ya no voy a conseguir ese y ahorita bueno ya ni modo a ver vamos a a ver cuantos cofres cuarenta y seis vaya pensé que habían sido más pero bueno vamos a ver cuánta para mí lo que me interesa es la comida miren ciento cincuenta y siete mil quinientos de comida y un millón de oro prácticamente pero bueno ya esos ciento cincuenta mil de comida están bien a este no me gustó porque es puro oro y pues ya saben que al salir comida pues la comida aparte que es tiempo es mucho más oro o sea para conseguir esa cantidad de comida son algunas horas ahí vaya este este si no me gustó ah miren bueno doscientos mil de comida pasadito vamos a abrir aquí estos doscientos cincuenta mil más conseguimos el dragón y ya nos vamos a la tienda bueno yo aquí estuve comprando esta ya tenía una pieza y bueno la completamos este bueno esto no me interesa y los pases bueno ya saben que tampoco no sé este evento si si este ya ni modo lo bueno que este ya lo tenía no lástima que me perdí ese otro dragón pero bueno ya tampoco me importa mucho porque no estaba tan chido si me he perdido dragones ancestrales primigenios tíanidos pues que no me pierda ese dragón tan sencillo y bueno pues básicamente esto es lo que tenemos ahorita le digo lo que más nos quería enseñar era el hábitat ese mega hábitat este está hasta esta bonita hasta eso muy cara la verdad también nada más porque dije bueno vamos a ver que tal pero pero si está bastante cara para la cantidad de dragones que le caben siento que no compensa mucho pero si ya tengo que ver si en estos en estos días o bueno no sé ver si si me doy el tiempo de este de decorar las hábitats porque miren oro pues ya saben que el máximo casi es este miren si nos vamos aquí así miren aquí tengo el máximo de oro porque aquí tengo la bolsa la moneda aparece es la bolsa pues de oro que se les había enseñado que ya cuando aquí exceden estos dos mil ciento quince es que son dos mil millones este dos dos mil ciento dos mil millones ciento cincuenta no entonces y aquí tenemos veinte mil millones de oro o sea prácticamente diez veces más de lo que es el máximo no o sea entonces serían once no porque pues aquí tenemos una y diez veces aquí veinte mil millones de oro y aquí solamente dos mil millones dos mil ciento cincuenta millones contra veinte mil ciento doce que es lo que llevamos ahorita pues no manches no no bueno si es una buena cantidad de entonces y tenemos aquí cinco manzanas que nos ayudan a subir este no un dragón al nivel todavía más este es por encima del máximo no bueno que sí que sí después de eso vuelven a aumentar el máximo de nivel de los dragones pues bueno ahí sí ya ahí veremos qué onda qué otra cosa tenemos ah bueno lo que iba es que como ya tengo tanto oro pues ya no me interesa como tal a lo mejor tiene tantos dragones por aquí podría pensar mira aquí esta está la de navidad podría pensar en pues esconder algunos dragones el problema es que les digo también esto ya está lleno aquí puede esconder seis dragones todavía pero seis dragones pues no es nada en comparación de tantos dragones que ya tenemos ahorita y aquí vamos a ascender a este men este aquí vamos a poner a no miren pues vamos a activar a nuestro cronos ahí se me olvidó poner explorar más mor bueno ya ni modo no importa no importa bueno vamos a recoger la comida vamos a volverla a poner a sembrar le damos aquí y luego aquí si nos dan gemas aunque a veces me da flojera estar poniendo la verdad como que la animación así muy lento pero de repente pues corre uno con suerte de que 100 gemitas 15 así pues bueno no es que les digo que siempre se me olvida vamos a esta ahí está aquí si querían ver videos pues ya los veían y avanzaban pero esta tal vez si la haga pero luego se traba y no te las cuenta y hay que estarlos viendo demás que otra cosa bueno después vamos a avanzar un poco aquí nos tenemos las 98 este que tenemos siete días más y apenas llevamos 21 entonces yo creo que si me voy a acabar quedando por aquí ya si consigo este estaría bien no este no me gustó tanto pero este sí a ver cómo nos va mañana yo creo que lo que lo jugaré no sé pero bueno pues era lo que les quería enseñar amigos más que nada pues no había mucho vamos a ver qué se tiene con la nueva actualización si hay algo que me guste así y bien pues ya este pues traigo video pero bueno pues últimamente dragón manía me decepciona un poco porque lo que nos meten más son dragones o sea o sea va a estar bien que nos metan dragones pero que nos metan más cosas no porque los dragones solo es seguir consiguiendo y consiguiendo y y llenar nuestros hábitats y ya no o sea me gustaría algún no sé algún cambio en la mazmorra por ejemplo que es aburrida pero de cojones o que nos traigan un par de islas con alguna temática para desbloquearlas no sé no sé qué que hagan pero bueno pues ya les digo así y si es una expansión que me guste pues ya subiré videos y no pues pues la verdad lo dudo amigos pero bueno nos vemos amigos en otro vídeo porque otra ya es bastante tarde lo voy a subir aunque no le ponga miniatura ni nada pero pero lo subo y por si alguien lo ve porque pues ya aquí les digo ya que ya son las 3 de la mañana y y es bastante tarde pues nos vemos amigos